Mediante un ejercicio de comprobación sobre algunos indicadores de la actividad ganadera, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca demostró la ineficacia de varias acciones que inciden en el reordenamiento económico y el reaprovisionamiento alimentario del país. Volvió al debate el tema de los impagos a los productores y la poca intencionalidad entre las partes ligadas a la actividad agropecuaria para ampliar las capacidades productivas. Y se acordó que era el contrato contra el productor con un valor importante en la cadena productiva. Ahora, hemos escuchado algunas opiniones y yo digo, bueno, nadie va a limitar. Si la industria de la actividad va a ser el contrato con los productores ganaderos, no limita que la base productiva, la CSS o la Junta, vayan ese contrato. Eso nadie va a limitar. Por lo tanto, participan, están al tanto, conocen cuál fue la contratación, le piden al socio por dónde anda la contratación. No limita que la CSS participe junto a su productor en el proceso de contratación. Y digo más, que lo asesoren y lo apoyen. En el encuentro de trabajo participaron los ministros Idael Pérez Brito y Manuel Santiago Sobrino, titulares de la agricultura y la industria alimentaria respectivamente. En este diálogo, Tapia Fonseca dejó claro que las nuevas medidas aprobadas ponen fin a la burocracia empresarial que tanto al hacer al desarrollo de este sector. De ahí, que la creación de los colectivos laborales sea una estructura dirigida no solo al ordenamiento del Ministerio de la Agricultura, sino que además ofrece facultades a los campesinos para agenciarse las ganancias de lo que produzcan. Se confunde mucho colectivo con 358, son cosas diferentes. El colectivo laboral va a conveniar y los sustitutores deben de contratar. Los colectivos no pueden conveniar un regreso de ingresos a la empresa que no sea más del 10, 7, 6. Es algo, no puede ser, si algo tiene que fortalecer la empresa, ahora mira, un buen centro de gestión, con buenos económicos, que le ponga a ese colectivo un centro de costo para poder llevar la economía bien. A ese colectivo no tiene límite en el salario. Ese colectivo aprueba el mismo, el sistema de pago. Si empiezan a invertir el sistema de pago, tampoco sirven. Ese estado, ya lo que estoy diciendo, bueno, mira, vamos a ganar tal, tal, vamos a participar tal, tal, y así es así. Cienfuegos es la novena provincia en la que también analizaron las condiciones para el inicio de la zafra azucarera. Los tres centrales que molerán ya alistan las maquinarias, y el 14 de julio será el que lidere la arrancada en el país. El viceprimer ministro Tapia Fonseca analizó problemas pendientes relacionados con las vías férreas y los equipos que se emplearán en la transportación. Aquí el dirigente insistió en que se precisan acometer acciones extraordinarias en un complejo contexto para echar a moler los ingenios del país. Desde Cienfuegos, Mayelín del Sol y Danae Águila, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.